Cuando tenga esta mejora, o sea, esta no es la siguiente, me va a dar igual totalmente el límite de peso. Vamos, voy a rapiñear hasta los platos, tío. Va a venir aquí y va a ser engañe. ¿Pero qué? ¿Qué? He abierto la puerta, vamos, vas a recibir su mierda. Debo tener una conmoción, creo que veo cosas, joder. ¡Eh! ¡Joder! ¡Debiste salir corriendo! Vale ¡Una pala! Vale ¡Uf! ¡El último puto segundo! ¡A el ataque! ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¿Me habéis puesto de los nerds? ¿Qué coño ha sido eso? ¡Adiós! ¿Crees que puedes esconderte? ¡Adiós! 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 O sea... ¡Aaah! ¡Venga! ¡Vuelve! ¡Me estaba divirtiendo! ¡Nada personal! ¡No! 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 ¡No te abandones! ¡No! 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 ¡No vas a morir! ¡Me oyes! ¡Anda la mierda! ¡No vas a morir! ¡¿Eso ha sido muy difícil, Big Man?! ¿Creías que podías cazar y torturar a nuestra gente hasta hartarte? Voy a disfrutar matándote. ¡Hay alguien a mí, eres mío, novato! ¡A mi brazo! ¿Te diviertes? Puedo estar así. Puedo estar así. ¿Qué habías pensado? Solo... es un regalo. Si vuelves a visitar mi casa, mira dentro del cuadro Picnic para Stanley y encontrarás mi gratitud. Necesitarás esto. ¡Vete a por la recompensa! Que el resto de las partes están en la cámara, ¿verdad? ¿Todos de las zapas se han visto? No es tan importante. No es tan importante. No es tan importante. Es tan importante. Si es que no ha pasado mansión de los espetágonos, ¿dónde hay un mejor hospital? No, no es tan importante. En la cámara. Vale, ahora la mira Vale, ahora la mira Vale Vale, ahora la mira Vale, ya estamos joder 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 esta esta 1 2 3 4 4 6 9 10 1 12 20 20 ¿Sabes? 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 Haré algo... Hormigón literalmente no vale para nada... Puerta trasera. Iba a hacer un bunker, literalmente. Iba a hacer un bunker.